Yo soy El Mascota y bueno tengo 15 años de dedicarme al circo, empecé aquí en Enaz, me gradué en la escuela de arte dramática y después me fui a estudiar en Europa 5 años, estuve en la escuela de circo Charivaria en Madrid, 3 años y después anduve de gira por Alemania, Francia y tal, ya me he recorrido unos 15 países, he estado por República Dominicana, Haití, Cuba, estuve en Colombia, Ecuador, Centroamérica me lo conozco de memoria, México y mi chucho, ahorita lo van a ver en acción, él me lo, cuando la última vez, sí, tres veces a Europa, la última vez que regresé a Terriventa está rica y ahí me lo regalaron, de ahí nos venimos para acá y le tenemos, bueno ahorita el 3 de julio acaba de cumplir 11 años conmigo, también es una acróbata igual que yo, soy malabarista, contorsionista, menos extorsionista, equilibrista, pero sí, me dedico al circo teatro realmente, pero ahorita por la pandemia ha estado más difícil, pues casi que me estaba dedicando solo al semáforo, no hay eventos, no hay cumpleaños, me he dedicado a los cumpleaños, trabajar en centros comerciales, pero ahorita igual sobrevivimos. ¿Cuántos días le va a acompañar el perrito en sus sueños? 11 años, ah no, como ahorita, como nueve años, porque a los dos años ya empezó, me tardó como un año empezarlo a entrenar, ya había un paciente, ¿y usted fue temente? Sí, 100%, cada once.